como que ya estoy sintiendo unos dolorcitos en mi riñoncito hay que correr hacerse la medicina natural a correr inmediatamente pico una rebanada de piña con tres clavitos ya que el agua esté hirviendo he hecho la piña que pique con los tres clavitos y dejo que hierva ya que hirvió en un litro de agua me la tomo como agua de tiempo hasta que me componga y si empiezo a orinar como arenita quiere decir que también está deshaciendo las piedras en el riñón este es un remedio bien efectivo te lo recomiendo jajaja jajaja jajaja